Mi nombre es Eric Ponce y esta es mi exposición, Luces de Barrio. Luces de Barrio tiene distintos significados, Luces de Barrio en cuanto a un homenaje a todas esas personas que con su brillo mantienen esta ciudad a flote, estas personas que vienen del barrio y que viven, que trabajan día a día por sobrevivir y por mantener en auge algún producto, como las personas que vienen enmieladas, etc, etc. Otra de Luces de Barrio también tiene que ver mucho con cómo luces, lucir de barrio, porque nosotros somos de barrio y lucimos como tal de barrio y el otro Luces de Barrio como tal por la fotografía, porque al fin y al cabo terminamos capturando luces a través de nuestro trabajo. Aquí he presentado dos series, una que son más leyendas del barrio, que intentamos retratar mucho de estas historias de los emprendedores artesanales que todas existen porque para mí son patrimonio cultural, como las personas que venden heladas, las que venden pan ranchero, el señor de los reyletes y otros personajes icónicos como el Rojas, que es Pachuco y que sigue manteniendo la cultura del Pachuco viva. Igual muchos personajes que hacen arte callejero, malabaristas, etc, etc. Y la otra trata de recuperar la belleza del poniente, generalmente esta zona está estigmatizada como pobre, como fea, y pues es una forma de mostrar que hay mucha belleza en nuestro barrio. Como ven, estos son paisajes que nosotros tenemos generalmente y que no es tan feo como se dice.